Habitantes del Micromundo Foto Synthetic Dancers Entre los organismos protistas, los que están formados por una única célula, la diferencia entre vegetal y animal es confusa. Foto Synthetic Dancers Aquí los organismos fotosintéticos se desplazan igual que los no fotosintéticos. Son muchísimas las algas unicelulares que se mueven por el agua en busca de los mejores lugares para llevar a cabo la función fotosintética. Y para ello han desarrollado estrategias muy similares a las que conocemos en los organismos no fotosintéticos. Música 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 Música